Es el kilómetro 23 de la ruta interamericana con dirección a la capital. La escena que encontraron los bomberos, una motocicleta tirada en el suelo y dos personas lastimadas, piloto y ayudante. De inmediato atendieron a las dos víctimas. Luis Ángel Gallardo seguía respirando y fue llevado a un hospital. Lamentablemente, por el conductor del vehículo de dos ruedas, no había nada que hacer. Christopher Alessandro Solís Rodas era su nombre. Tenía 19 años. Algunos testigos indicaron que viajaba a excesiva velocidad. La motocicleta derrapó y salieron de la carretera. Uno de los amigos de la víctima mortal ofreció declaraciones al respecto. Desayunaron en Tecpán y cuando volvían a casa, la muerte se cruzó en su camino. Eran ocho amigos en cuatro motocicletas. No, es que todos veníamos manejando aquí en normal. Pero por el motor que cargaba, sí, era obvio que se nos iba a adelantar. Es una moto muy grande, ¿verdad? Sí, es un motor 650. ¿A él le gustaba correr? Su pasión eran las motos, igual que nosotros. Justamente hablando del tema, otros motoristas que detuvieron la marcha indicaron que una motocicleta con un motor tan poderoso requiere de mucha experiencia y destreza para lograr maniobrarla. Christopher Alessandro, su pasión eran las motos y la velocidad. Lamentablemente, también fueron las causas de su muerte. Lamentablemente, también fueron las motos y la velocidad.